Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensamientos y acender el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos los sentidos van viviendo así Estoy quemando sin ningún amor Despacio No te abes lo despacito Deja que te diga tu cansado oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacio Quiero respirar tu cuello despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero hacer bailar contigo Quiero hacer tu ritmo Que me enseñas a mi boca Que tu lugar es tu aburrido Aburrido, no aburrido, libre Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Que te dejas abruminar tus vidos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me indecro Sé que estás perdiendo Te voy a escuchar tu sentado Te estoy animando Sabes que tu corazón contigo ya te va Sabes que esa luna está bajando de mi mano Prueba de mi mano A ver cómo tú sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya Sin tu apasion Cuando estás besito, no me hago pegando Te pido a boquillo Cuando tú me besas, no es tan tristeza Pero es valencia por la verdad Debes tu alma Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya Yo no tengo prisa, yo me quiero dar ya